Ella vino vestida de rojo caminando, mirando de reojo Con el tranco fino de la aguja desfilando, descolocando al que se cruza El asfalto se podrá quebrar en mil pedazos, dando el paso a bailar Ella funde en ademanes este viento, el acento en su lamento Y en su pie se ve delirándote con su manto y flor, vieja trampa e ilusión Y la lluvia afina su cintura a la gitana y la curva te conjura Y se afila en alegría al arrancarse al arte de su vida Castañuelas que disparan de manera que un corazón espera Y en figuras te desarma y es la luna la que alumbra su rumba Y esta de blanda luz, delirándote con su manto y flor, vieja trampa e ilusión Llorar de una rosa y quebrándola en besos Si giro te embarra de tantos a penas Se envidia sola y gambeteando mil arpegios de llorar Llorar en movimientos lastimándole al contexto con sus suaves gestos ¡Vieja trampa e ilusión! 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 ¡Gracias!